En la segunda jornada de la Asamblea Provincial X Congreso de la Federación de Mujeres Cubanas en Santiago de Cuba, se resumió el trabajo en comisiones. También aconteció la primera reunión del Comité Provincial y la plenaria central donde se abordó el trabajo de los últimos cinco años. De manera especial, asistió a la reunión la miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Olga Lidia Tapia, la que constató que las federadas santiagueras estamos activamente en la trinchera de combate que son los bloques y delegaciones. Asimismo, se trató sobre el papel que tiene la organización femenina y sus miembros en todos los procesos sociales que se desarrollan en el país. No cabe duda que hemos ido consolidando el trabajo de la organización y que seguiremos, vamos por más, seguiremos adelante, vamos por más y por eso el día 24 de febrero las mujeres cubanas van a liderar, a todo nuestro pueblo en el sí por la constitución, porque razones tenemos suficientes para defender esa constitución. En tiempos de reforma constitucional, ¿cómo podemos traducir los retos que implica para la Federación de Mujeres Cubanas? Pues nada, indudablemente, se traduce en trabajar más y mejor, en ser capaces de organizarnos cada día más, en no perder la sensibilidad que siempre ha caracterizado a nuestra organización, en seguir fortaleciendo el funcionamiento orgánico, que indudablemente es un tema alrededor del cual se vertebran el resto de las fortalezas y de éxito que podamos alcanzar en la base. La importancia de la familia como célula fundamental de la sociedad fue tema importante en esta asamblea y en ella las federadas como guías y ejemplo para los más jóvenes. Al concluir, se presentó el nuevo Comité Provincial de la Federación en la provincia a las delegadas que participarán en el magno evento a celebrarse en marzo próximo y se aprobó la cantera como miembros del Comité Nacional. Desde Santiago de Cuba, Bárbara Arochecuadro, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.